El Plan Integral de Gestión de Cambio Climático PIC es un instrumento de planificación orientado a enfrentar los desafíos de variabilidad climática y el cambio climático. En Caldas, la construcción del PIC fue liderada por la Gobernación de Caldas, la Universidad Autónoma de Manizales y la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, y contó con la participación de cerca de 1.400 personas en 45 talleres realizados durante el año 2019. Este instrumento tiene una proyección a 12 años y en él se identificaron, evaluaron y definieron las medidas y acciones de adaptación y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero para nuestro departamento. El PIC Caldas cuenta con cinco líneas estratégicas. Gestión del riesgo, adaptación y resiliencia, desarrollo bajo en carbono, acción para el empoderamiento climático y gobernanza. Te invitamos a conocer más información del PIC Caldas en www.corpocaldas.co.co y en las redes sociales de la Gobernación de Caldas y Corpo Caldas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!